Quede claro, que todo esto se había evitado, si tú me hubieses hablado siempre con la neta. Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a su lado. Pero al fin que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste, que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que me robaste el corazón.